Y bueno, comenzaré a publicar una serie llamada ¿Cómo estudiar a los champions de los campeones de Ritogame? Esta semana tenemos a Graves No a este, el victorioso, el que te lo dan por estar en oro Ni a este, el que te parte el culo con nada más dos palitas Sino a este, el que le metes el CC de Leona por el culo El que lo haces ver en la pantalla azul de Wendo Leamos sus habilidades La pasiva te lanza cuatro balas Su Q es un cohete que te lo metes por el culo Así, bien adentro con un martillito Tiene una W que te deja más ciego que la E de ti Y por supuesto, te dispara cuatro balas Y hasta puede ser ocho balas, escuchen esto Ocho balas mientras que se desliza De resto, tiene una ultimate que te tira por los aires Con un cañón, así como los de Camplag Veamos un lado positivo Tiene un daño exponencial en su Q, por supuesto Su Q estúpido Te mete la Q Si te tira la Q hacia la pared, te está jodido Tiene su gran habilidad para joderte la vida Si comienza bien, termina bien, como todos los campeones Su lado negativo Si comienza mal, termina mal Solo tiene dos balas Gans a level 3, por supuesto Y si, tiene mucho enfriamiento Así que aprovecha cuando se quede sin mano Bueno, tú lo que tienes que hacer es agarrar a tu support favorito Y irte con tu ADC Y lanzarle ese bello CC de Leona O simplemente agarra a tu jungle Desde el principio de la partida Y haje la vida imposible a ese estúpido Te lo enviro siempre Hazle la vida imposible ¿Qué importa que te o... Diga, ¿me odias o qué, idiota? No, no Le tienes que hacer la vida imposible y matarlo Hasta que esté 0.20, por supuesto Buscarlo, búscalo, búscalo por todas partes Así sea que a este flash ¿Qué importa? Valdrá la pena después Porque si se fedea Estarás jodido Puedes utilizar el gancho de Blitzkran Y meterle ese stun por el culo Bueno, espero que te haya gustado este video Esto fue todo Darle like si te gustó Y nos veremos en la próxima En la grieta tiene un poco de oro Yo soy Moin8Bits Y nos vemos Hasta la próxima Ten cuidado con los timos El mío